¿Cuál es tu nombre? Me llamo Elisa Díaz ¡Perfecto! Comentarios bonitos ahí abajo, qué bonito un nombre original La pregunta es, ¿a qué artista te han dicho que te pareces? ¿Artista? Ay, no sé A ver, ayúdame Antes me decían que me parecía a esta cosa, Angelique Boyer, la actriz de las novelas Angelique, oye, sí, sí te pareces, oigan, sí se parece ¿Tus ojos son así de ese color? No, no, no ¿Pero verdes? No, tengo cafecito Sí, sí, sí Oye, pero sí, le da cierto parecido, a ver, coméntele si sí A ver, amiga, ¿de qué andas vestida? ¿Qué personaje de anime es? Soy Hatsune Miku, es un personaje, como si sea, artista virtual, por así decirlo Genial, ¿algo que quieras decir? ¿Una pose? ¿Un poder que tenga ese personaje? ¿Qué quieras mostrarlo a la cámara? Nada más lo hacía así Eso ¿Una frase motivacional que quieras decirle a los jóvenes? Sí Motivacional Pues siempre hagan lo que les guste, aunque tengan la edad que tengan y ánimo, no se desanimen Ey, ya escucharon, ¿eh? Así que ánimo Amiga, comentarios, saludos a alguien Saluditos aquí a mi novio, que fue el que me apoyó para disfrazarme así, porque yo jamás lo hubiera hecho si no fuera por él Para que vean que los novios a veces somos la inspiración, ¿eh? La inspiración de las novias, de las mujeres Este, bueno, yo no me quiero despedir de ti Pero, ¿algo que quieras agregar ahí? ¿Redes sociales para que te sigan? Todo bien, así está yo Todo bien, te agradezco la entrevista, ¿eh? Muchas gracias, ¿me regalas un abrazo? Claro, claro Gracias, y gracias a tu novio Que la pasen bien ¡Suscríbete al canal!